El interior de dentro de nuestro corazón que está muy lastimado Y quisiera invitar a Alguien Ustedes dos pueden vivir Ustedes dos Uno a tres Ustedes Solamente quiero que De aquí, de aquí, como están Solamente quiero que Que ahorita se dirijan a papá ¿Dónde está él? No les gustaría que viniera y se lo abrazara Se abrazaran de papá Hasta luego ¿Cómo se llama a tu hija? Cuando Ángela estaba de cinco años Voy a esperar a que llegue papá Le voy a pedir cinco dólares Papá venía del trabajo diciendo Ojalá que llegue a casa Me tenga un vasito de agua Tengo un vasito Cuando llega papá Ángela corre Abre la puerta y Papá, papá me da cinco dólares Papá le dice ¿Cómo es posible que yo Empezando en un vaso de agua Estoy pensando en el dinero La regaña y la dice Métete a tu cuarto Papá come Se baña Se le baja el humor Y le dice ¿Para qué quedan los cinco dólares? Le pregunta a Lucía Lucía, ¿Para qué quedan los cinco dólares? Y dijo No sé, pregúntale Va al partito Y le encuentra con una lágrima en el loco Dije ¿Para qué quedan los cinco dólares? Dice Dame los primeros y te digo Papá los saca Se los dan Y debajito de la armada Saca un puñito más de dinero Y le dice Papá Con los cinco dólares que me distes Acabo de juntar lo que ganas Por hora Yo quisiera ser tu patrón ahorita Te compro una hora de tu tiempo Pero yo quiero mandar Te voy a ordenar que juegues conmigo Te voy a ordenar Que no le grites a mamá Ni me digas que soy una tonta Te voy a ordenar Que no me enteres Aunque sea por una hora Me vendes una hora de tu tiempo Tómale la mano Han pasado ya Los años Y todavía está en mi mente Esos años de mi vida Que se fueron De repente Y me llena aquí en mi alma El recuerdo de mi infancia Lo que mi padre decía Y me dolía Y me dolía Y me dolía Cuando mi padre llegaba Yo corría a su encuentro Yo quería que me abrazara Y me diera muchos besos Se sentaba a descansar Y yo sentaba a la puerta Y regresaba hacia él Y me llenaba yo a sus pies A desatar sus agujetas A desatar sus agujetas A desatar sus agujetas Me miraba a los ojos Siempre me rechazaban Abrazame fuerte Decía Que las agujetas Yo no sé las desatar Han pasado ya los años Que yo no veo A mi padre Me acuerdo de mis hermanos Y me acuerdo De mi madre Mi padre me rechazaba Por el color De mi piel No era con mis hermanos No era blanco Como él Yo he luchado En la vida Y tu amor Gracias a Dios Él me da muchos consejos Él me trata Con amor Si un día encuentro Yo a mi padre No le cerraría Las puertas Yo correría Yo correría Hacia él Y me encaría Yo a sus pies A desatar Sus agujetas Glorios Glorios Bendito sea Señor Amén 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 Vamos para allá Para que los 30 Los rincolos Mirense a los ojos Ustedes Tomados de la mano Y usted le va a cantar En pensamiento Como que yo cante Amén Usted mujer Primero Toma de la mano A tu esposa A la distancia Donde esté aquel Por allá Si se fue No se preocupe Esto no se ve A ver la barca Se siente que da vueltas ahí Pero Ahora que salga de aquí La barca va a ir Recta Porque el que va a ir Le manda La Dios Es Jesús Todavía Hay tristeza Y soledad Hace falta Ese calor A nuestro hogar Lo que a mí Era el rosal Y amarchito Y tristeza Pero dentro De mi alma Aún está más Y los niños Me preguntan ¿Dónde estás? El pequeño Siempre llora Por papá El más grande Me abraza Viviendo en su soledad Preguntándose Si un día Volverá Aún se extraña En esos cuentos Se recuerda Una historia Que inventarás Siempre antes De dormir Solo se oye Un padre nuestro Y un Dios Que salve María Yo lo rezo Yo lo rezo Aún más Estoy en ti Ahora Ahora usted Le va a decir A ella Ya está Aquí estoy En esta triste Soledad Extrañando El calor De nuestro hogar Noche a noche En mis pejillas Una lágrima Se cae Por su rumbo Y no le encuentro El final Sentado Aquí En este triste Rincón Ruego a Dios Que me perdones Por favor Hoy comprendo Que he fallado Y que debo Regresar Al hogar Que nunca Me había abandonado En este triste Y son tres unidos en la santidad Comprendamos que siempre existió en el amor Nuestra casa nunca fue cazados Cazados y un final Dios, familia y hogar Y son tres unidos en la santidad Envolvamos de nuevo a empezar Invitemos a Jesús a nuestro hogar Y recemos todos juntos siempre en el nombre de Dios Y ganaremos la batalla Amor Amor Gracias.